Con una importante participación de los granadinos, se desarrollaron las elecciones correspondientes a la segunda vuelta presidencial, en la que resultó electo el candidato del Centro Democrático Iván Duque Márquez. Un importante balance nos arroja las elecciones presidenciales en el municipio de Granada, una participación significativa por parte de nuestros ciudadanos, que ejercieron su deber constitucional y ciudadano de elegir nuestro presidente de la República. 5.337 granadinos salieron a las urnas a ejercer su derecho al voto en esta segunda vuelta. Los votos se distribuyeron así, 4.712 votos por Iván Duque, es decir, un 89,15%, 414 votos por Gustavo Petro, que corresponden a un 7,83%, 159 votos en blanco para un 3%, 35 votos nulos o sea, un 0,65% y 17 no marcados, que corresponden a un 0,31%. Volvemos a batir récord en cuanto al número de votantes, en comparación de la primera vuelta aumentó el número de sufragantes 80 más, en la segunda vuelta en total se votaron, hubo 505.337 votos, donde nos da pie a manifestar que Granada es un pueblo que está viviendo la democracia desde un factor participativo y decisivo. Además de la afluencia de votantes, se resalta la tranquilidad en la que se celebraron los comicios en el municipio y en el país.